Para vosotros. Que el viento es muy fuerte, no importa, irán a bailar. Otras caderas encararán la mar. En busca de hermejas, luego hasta el gran. Un fiel y despañerán, que se hace bloquear. Las maestras todas se hacen llamar. Espaldas curvadas de grandes guerreras. Que obvios del mar y crear. Hermosos lujeros que arriesgan su vida. Que entregan su alma a lavar. Dedos cerrados, sin felicidad. Con paz, con frío, el frío infernal. Siempre vuelven la arena y vuelven el alzar. Y por sus familias se adentran al mar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.